Y seguimos en Debian porque ya sabéis, siempre lo digo Debian a Debian, ya te encontré en la calle y bueno, no sé si os acordáis de aquella herramienta por línea de comandos para descargar audio de, es que ya me han metido dos stripes por tipo de vídeo como este. Bueno, para bajar audio vídeo de YouTube, de plataformas, de muchas plataformas, YouTube, SoundCloud, no sé qué, no sé cuánto, etc. Había una herramienta, bueno, para hacer esto hay muchos, digamos, muchos, ¿cómo se llama? Complementos para navegadores, ¿cómo se llama? Extensiones, ¿no? Pero hay algunas que te meten mucha borrosa, te meten mucha porquería. Había una herramienta hace tiempo llamada YouTube DL que se la cargaron, la prohibieron y bueno, y se la cargaron. Luego nació de esto, nació otra herramienta llamada YTDLP, que es un for de YouTube DL, mejorado, que se actualiza de manera también bastante frecuente. Y bueno, si tienes una distro rolling como ARF, Dora, OpenSUSE, etc. Lo tendrás a la última versión, se llama YT-DLP, además, si instalas, por ejemplo, MPV, VLC, se instala también como dependencia. Depende del paquete multimedia que instales, se instala como dependencia. Yo os quiero, os voy a enseñar hoy a cómo tener la última versión en Debian 12, que por ejemplo vienen en los backports de Debian, pero si no, ahora de los que ponen los backports porque no entiendas o porque simplemente no te apetezca. Cómo tener de manera fácil, sencilla para toda la familia, YTDLP de manera local. Y además que se vaya actualizando cuando tú quieras, cuando ellos se actualicen, evidentemente. Cuando ellos se actualicen, tú lo puedes actualizar de manera manual para estar siempre a la última, porque ya sabéis que las APIs de ciertos sitios van cambiando y se tienen que ir adaptando. Bueno, a lo que vamos. En YouTube YDLP tiene página en G-Hab, que es esta, ¿no? Dejaré abajo la cajita de descripción. Y aquí veis que bueno, que tiene una actividad más o menos reciente. Dos semanas, el último mes, etc. Tres semanas, etc. Y aquí veis pues todo, ¿no? Una herramienta por línea de comandos para vídeo y audio descarga. Y bueno, nos dice que es un for de YouTube DL basado en YouTube DL-C. Y aquí veis, bueno, picáis, pues tenéis toda la información de lo que hace, lo que nos hace de cómo se maneja para Windows, para Macos, para BSD, para no sé qué, para no sé cuánto, etc. Bueno, una cosa que da miedo, ¿eh? Una cosa, aquí veis que esto se va a ronchar, ¿no? Sobre el G-Hab vivo, ¿no? Tenéis cómo se usa, etc, etc, etc. Esto no voy a enseñar porque esto ya lo lo veis vosotros. Y ya simplemente os voy a mostrar cómo, veis aquí, opciones de descarga. Lo que hay que poner, se puede poner límites, puede poner que solamente se descargue el audio, puede poner que se descargue más calidad, menos calidad, etc, etc. Una cosa que da miedo. Bueno, y sigo, sigo los scrolls aquí, me puedo tirar hasta mañana por la mañana, sin eso se rompe la noche. Ahora me lo curando abajo en la boca no sobre, que he cantado a las iglesias. Y bueno, pues que no se acaba. Esta gente está ocupando medio server de G-Hab simplemente para ellos. Una cosa que da miedo. Vamos a agarrar aquí y vamos a pasar rápido porque es que no se acaba. Que no se acaba. Bueno, entonces, ¿cómo podemos tener la última versión de Avian 12? Si tenemos de Avian 12 u otra, cualquier otra distribución que no lo tengo actualizado, son repositorios y que no usáis un PPA o cualquier cosa externa. ¿Cómo tenerlo de manera manual? Pues realmente es bastante fácil, ¿no? Nos vamos aquí abajo, dejaré el enlace en la cajita de descripción. Y aquí pone lo siguiente. Instalación, archivo release, recomendados. Esto te pone DLP, plataforma independiente, binario, se necesita Python, recomendado para Linux y VSD. Luego tenéis aquí el .exe, que es para Windows en Maléfico, y luego tenéis aquí Macos. Nosotros vamos a usar este, el que nos pone recomendado. Entendemos que tenemos Python. ¿Quién no tiene Python hoy en día? En cualquier distro tiene Python. Pues simplemente hacemos así. Le pegamos aquí. Y lo descargamos. ¿Ok? Y ocupa dos ocho megas, que realmente ocupa una miseria. Lo tenemos aquí ya, es un archivo Python. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que funcione? Lo vamos a pasar a nuestra Home. Estamos en descargas. ¿Ok? Nos vamos a ir a nuestra carpeta Directorio Personal Home. Vamos a abrir un poquito aquí. Qué maravilla de bien. Y bueno, voy a ponerlo por aquí. Y aquí, estando en nuestro directorio personal, o nuestra Home, en este genoma está aquí. En otro genoma más moderno es esta en otro. Le decimos mostrar archivos ocultos, o si sois de atajo de teclado, control H. Pero como yo no recuerdo nunca lo atajo, pues lo hago así. Hacemos así. Mostrar archivos ocultos. Y nos vamos al directorio local. Por un beso tuyo. Ya sabéis que lo que tiene un punto delante son ocultos. No vayáis a borrar ninguno. Local. Y en local nos encontramos tres carpetas. State, Share y Bing. Si no existiera la carpeta Bing, la creáis. ¿Ok? Bing, porque es una carpeta granina. La Bing, compaí. La Bing. La granina me entenderá. Bueno, si no existe, la creáis Bing. Y ETM aquí. Dentro de Bing metéis el archivico que hemos descargado antes. Yo no lo voy a meter porque ya está metido. Es tontería meterla dos veces. Y ya está. Lo metéis dentro de Bing. Y una vez que esté dentro de Bing, el archivito de Python, pues ya simplemente podemos salirnos y que no se vean los archivos ocultos para que no toquemos nada. ¿Cómo se usa? Iba a decir, ¿cómo se usa? ¿Cómo se usa? Bueno, pues ya he enseñado antes la terminal cómo se usa. Pero es muy fácil. Es el tuve de LP. Si queréis poner unos parámetros para que el audio lo baje así, 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 así. Y luego la dirección. La dirección de... No voy a mostrar porque me van a meter otro strike. Y veremos, a veces nos meten simplemente hablando. La dirección del servicio que queráis. Tiene muchos compatibles. Antes en el Gijas pondrá todos los que son compatibles. HTTP, pop, 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 y lo copiáis. Y punto, pelota. Y entonces, a la hora de actualizar, por ejemplo, si queréis probar de vez en cuando, cuando os acordáis si he sacado una nueva versión. Muy fácil. Está nueva terminal. Abriéis una terminal. Ponéis en DLP, espacio, guión, y U mayúscula. Y le dais a intro. Me dice, última versión estable, la 2024.49. Y dice que está al día. Que no hay ninguna. Si hubiera una nueva actualización en la terminal. Así. Se os actualiza. Ahí se os pondría al día. Con esto tenemos YouTube y DLP. Vamos a decir, DLP y DLP en nuestra Home. De manera sencilla, sin ningún tipo de peligro. Y lo podemos actualizar en el manual. Y funciona para descargarnos cositas. Que ya digo que no voy a poner a funcionar. Porque me van a cortar la cabeza. Ya lo hicieron dos veces. Ok. Así que venga. Espero que os haya servido. Y ya sabéis cómo se hace eso para tenerlo en Debian 12. En cualquier otra distro. Dinosmin. Así que no sé cuánto. Que no tengáis esto al día. Y que no usáis un repositorio de terceros. Pues podéis hacerlo directamente con el archivo de la gente esta. Con este de Python. Y tacata. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!